Pues entre las 4 y las 5 de la mañana de hoy ha ocurrido un siniestro virial a la altura del kilómetro 24 de la P4, sentido Sevilla, y ha consistido en choque de un vehículo articulado con varios vehículos que estaban parados en un control señalizado por la Guardia Civil. El resultado han sido seis personas fallecidas y de esas seis personas fallecidas hay dos compañeros del cuerpo de la Guardia Civil y también tres guardias civiles que han resultado heridos graves. Dos de ellos han sido evacuados al Hospital Balme de Sevilla y el más grave ha sido evacuado al Hospital Virgen del Rocío. Se está en fase de investigación de las posibles causas del siniestro vial y el conductor del vehículo articulado que transportaba verduras ha sido sometido a las pruebas de alcohol y drogas y ha arrojado resultados negativos. Y se va a proceder a la detención del conductor por un presunto delito de homicidio por imprudencia.